Mi niña, mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que el pueblo de los niños de la hora sea feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que el pueblo de los niños de la hora sea feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti No quiero, no quiero Y se pone en el mundo con la mano de la atención Hoy no existe, no lo hago de nada Me da la misma batalla de hoy, con el último lugar Y que va, no me miraba Acabó con el silencio, porque estoy hablando solo Y que eres la culpa, todo tuyo A mi padre yo te odio, para que el pueblo de los niños de la hora sea feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que el pueblo de los niños de la hora sea feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que el pueblo de los niños de la hora sea feliz Porque el pueblo de los niños de la hora sea feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que el pueblo de los niños de la hora sea feliz Y que la pueblo de los niños de la hora sea feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Mi niña, siempre rezo el Señor por ti, para que me diga tu paso, y el día de la moda sea feliz, muy feliz. ¡Suscríbete!